muy buenas mi gente gozo de internet les hablen así con otro vídeo más para el canal el día de hoy les quiero aclarar una cosa antes de empezar no ya vamos a empezar no no sé no sé no se angustien el día de hoy les traigo un personaje del cual yo había visto este vídeo ya hace hace un rato no hace mucho tiempo yo lo conocí incluso gracias a este vídeo hace mucho tiempo y en parte considero yo ahora que lo estoy volviendo a ver después de grande este vídeo bueno lo voy a ver pero lo quise compartir con ustedes porque muchas personas también me han pedido que que traiga facundo cabral al canal aunque no lo crean yo ahora que lo estoy pensando ya después de grande yo creo que este señor formó parte de mi de mi filosofía de vida considero porque esto lo escuché hace mucho tiempo yo estaba muchacho no sé qué edad tenía entonces bueno ahora lo que les voy a decir es este vídeo va a tener pausas se va a tener pausas ok porque este es un contenido que yo considero que no se puede simplemente escuchar y ya ok así que les estoy avisando chicos que este vídeo tiene pausa a las personas que no les gusten las pausas pueden dejar un la un like se pueden suscribir y después cerrar el vídeo si no listo todo bien quédense conmigo disfruten conmigo compartan conmigo los invito muchas muchas gracias a todas las personas que están apoyándome en pey truco ok y están apoyando mis vídeos que próximamente viene el que se hizo este domingo que están apoyando mis y mis vídeos en los vídeos lo que estoy haciendo en el nuevo proyecto así que bueno chicos en fin facundo cabral no soy de aquí ni soy de allá de allá yo yo me enteré acá en argentina que era argentino pueden creer eso no tenía ni la más mínima puta idea se me apagó el cigarro así que chicos go al vídeo pretensión de enseñar porque si el que pasa acá me gustan los que se callan y me gustan los que cantan y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa me pasan cosas como esta me trae muchos recuerdos esto no me trae muchos recuerdos porque yo después de escucharlo a escuchar este tema que no creo que si mal no recuerdo no fue un vídeo creo que fue un audio quedé sorprendido y fascinado me pasan cosas como esta aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo única razón mi causa pues todito es tan perfecto porque perfecto es dios que se mueve a una estrella cuando arranca una flor perfecto escuchen esto presten atención perfecto es dios que se mueve a una estrella cuando se arranca una flor marisco lo profundo de lo que acaba de decir este señor este maestro es impresionante marico yo a veces digo porque ustedes los argentinos tienen acaparado todo esto pero lo tienen acaparado aunque bueno capaz puede que este comentario que les voy a dar no les gusta a todo el mundo pero creo que ya no nacen más personas así creo que ya no nacen más personas así marico o sea tienen maradona facundo cabral cerati y el inigualable sin duda el indio o sea no puede ser déjenle un poquito al resto weón bueno como les digo ya no están naciendo personas así que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor por eso si hay uno hay dos si hay uno hay dos me imagino que está diciendo claro ahora capaz vea todo todo lo que él diga yo lo veo desde un punto de vista distinto porque como lo vi hace tiempo capaz y como ya he obtenido más experiencia de vida capaz vea un punto mucho más profundo de lo que él está diciendo si hay uno hay dos eso quiere o sea él está haciendo el énfasis a que está el bien y está el mal me imagino puede ser hay dos supe del diablo la noche que al hambriento dije no también esa noche supe que el diablo es hijo de dios de verdad perdón los pausas yo les quiero recomendar de corazón weón que escuchen este tema o sea este escuchen vayan a este video escuchen este video en silencio absoluto solo sin pausas sin nada se los recomiendo bastante también esa noche supe que el diablo es hijo de dios ando solo por la vida con un tono y dominante modestamente cantor sin pretensión de enseñar porque si el mundo es redondo no sé qué es ir adelante andar y andar siempre andando nada más que por andar no vine a explicar al mundo solo vine a tocar dios no quiero juzgar al hombre al hombre quiero contar no sé si se ve marico es impresionante este tipo escucharlo hablar weón y lo que dice es impresionante yo soy yo soy adicto al coeficiente a la inteligencia a la poesía me gusta disfrutarla no puede ser marico no quiero juzgar al hombre al hombre quiero contar mi condición es la vida y mi camino cantar cantar y contar la vida es mi manera de andar un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio oh y dios weón oh dios weón dios marico dios eso eso es ay dios esto es impresionante lo que este tipo está diciendo marico un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio le pregunté por jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo tan profundo lo que dice este hombre weón dios mío yo quiero saber como este señor llegó a a esto weón o sea como llegó a ver la vida o sea yo se hubiese querido saber tipo como él veía la vida me explico es impresionante marico yo bailo con mi canción y no con la que me toca yo no soy la libertad pero si el que la provoca si ya conozco el camino pa' que voy a andar acostado si la libertad me gusta pa' que voy a vivir de esclavo elegir yo siempre elijo más que por mí por mi hermano y si elegido ser águila fue por amor al gusano dios mío marico yo les dije que este video iba a tener muchas pausas dios mío si elegido ser águila fue por amor al gusano dios santo marico no puedo es demasiado o sea es impresionante como estoy disfrutando ver esto y compartirlo con ustedes weón no tienen ni idea de lo 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 que puede enriquecer escuchar a este hombre prefiero seguir a pie y no en caballo prestado alguien por una manzana pa' siempre quedó ante un lado oh fuck well siempre se llega primero el que va más descargado el día que yo me muera no habrá que usar la balanza pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza doy la cara al enemigo la espalda al buen comentario porque el que acepta un halago empieza a ser dominado el hombre le hace caricias al caballo va a montarlo va a montarlo no huevón no perdón si me propasé y me puse no hermano no hermano no puede ser repito no puede ser que tengan al indio Solari y a este tipo nacidos en el mismo lugar impresionante no puede ser el hombre le hace caricias al caballo va a montarlo perdón si me propasé y me puse moralejo nadie puede dar consejos no hay hombre que sea tan viejo me pongo el Sol al hombro y el mundo es amarillo me gusta andar me pongo el Sol al hombro y el mundo es amarillo no puede ser no puede ser me estás jodiendo me gusta andar pero no sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos me gusta Dios mío me gusta me gusta me gusta el Sol Alicia y las palomas el buen cigajo y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la maría con la maría en el trigal no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad la 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 No marico, tú me tienes que estar jodiendo la vida Este tipo es impresionante Este tipo es impresionante, marico Es complicado, ¿no? Porque ¿Sabes cómo es difícil de describir esto que uno, bueno, por lo menos yo siento cuando escucho este tipo de poesía, ¿no? Porque es bastante, bastante limpa y bastante pura, weón O sea Dios, weón, es impresionante lo que puede hacer un hombre con Con una simple guitarra, un micrófono, su voz Y su filosofía, su Su perspectiva de la vida ¿Sabes? Es impresionante, weón La inteligencia, la sabiduría La forma en que puede llegarte, ¿no? Sin duda Dos cosas que no va a volver a tener Argentina ni el mundo O sea, literal, literal, no los va a volver a tener Por suerte el indio sigue con nosotros De verdad Dios mío, gracias, el indio sigue con nosotros Pero ni el indio, ni Facundo Dios mío Dios mío Que poco valor le falta al mundo Que poca cultura tiene el mundo en la actualidad, weón De verdad Te escuchas esto y sientes Sientes la pobreza cultural que hay En la actualidad Es impresionante Chicos, espero que les haya gustado este video De verdad Los que llegaron hasta acá Les agradezco Y yo considero que los que no lo han escuchado de Facundo Los que escucharon este video conmigo Y no sabían de él Me imagino, estoy súper seguro Que se sorprendieron Porque yo sé que mis seguidores Todas esas personas que están suscritas al canal Y todas esas personas que ven los videos Saben que a mí me gusta este tipo de contenido Que me encanta este tipo de contenido Y también sé que lo van a disfrutar Porque son gente Que disfrutan De la buena música Del arte Y de la poesía Así que Me despido En hacia acá Chicos, un pulgar arriba si les gustó Suscríbanse si quieren ver más contenido Si les gusta mi contenido Y quieren seguir disfrutando de él Muchas gracias por el apoyo Les mando un súper, hiper, mega beso Y abrazo de corazón Vean este video aparte Sin mí Analícenlo Reflexiónenlo Les va a servir mucho Así que Los quiero mucho Un abrazo enorme Cúrtense mal Para que las cosas les salgan bien En hace que se despide Bye